¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Malo en la Obra. En el video de hoy, como ven, no estoy en mi casa, estoy en un lugar diferente, obviamente. Estoy aquí en Dasotomic porque en el video de hoy vamos a aprender cómo se hacen estos picks para tocar guitarra. Y ya, entonces lo que vamos a hacer hoy es aprender el proceso que se necesita para llegar a este producto y conocer a las personas que están detrás de esta marca tan chévere. Entonces, vamos a empezar y antes de empezar no olviden suscribirse para que no se pierdan de ningún video y darle like para que YouTube sepa que este video es muy chévere y se lo muestre a más personas. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Listo, entonces para empezar... ¿Se cayó? Listo, entonces para empezar primero les voy a presentar a las personas que están detrás de la marca y ellos les van a contar un poco acerca de todo este mundo. Entonces, ellos son Natalia y Alejandro y les van a contar sobre la marca, los picks y todo lo que ellos hacen. Bueno, nosotros somos diseñadores industriales de la Universidad del Bosque y el proyecto inició con los picks y ahora también estamos fabricando ukeleles y guitarras eléctricas. También ofrecemos todo el servicio de diseño como corte láser, impresión 3D y sublimación. Dasotomic empezó en el 2014, gracias a que tuve un accidente en mi mano con un bisturí, lo cual no me permitía hacer este agarre para poder sostener un pick para tocar guitarra. Entonces yo empecé a explorar la forma y la ergonomía y había que aumentar el grosor para que fuera más ergonómico. Y esto a largo plazo reduce problemas en el túnel carpal de los músicos. Y ya. Bueno, y ahora que los conocieron vamos a ver qué es lo que vamos a hacer hoy. Obviamente que es el pick, entonces vamos a ver cuáles son los pasos que vamos a seguir. Y ya, empecemos. Listo, entonces aquí ya estamos en la parte local que es el taller de Dasotomic, donde vamos a hacer todo el proceso de producción, donde ellos tienen todas sus herramientas y todo lo que se necesita para hacer este pick. Entonces ahora les van a explicar cuáles son los pasos que vamos a seguir, qué es lo que vamos a utilizar y creo que ya. Bueno, ya nos cambiamos, nos pusimos overoles y todo ya para trabajar acá en el taller. Hoy vamos a fabricar un pick de nuestra línea secretos, que es un pick que tiene parte resina y parte madera. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escoger un buen pedazo de madera. La madera favorita para nosotros para fabricar este tipo de picks es la que tiene nudos, la que pues digamos que está medio podrida, por decirlo así, que no está tan perfecta, porque esa es la que nos va a garantizar que el pick se vea más interesante por dentro. Bueno, ya elegimos la madera, que es este pedazo. Como pueden ver, no es una madera perfecta y esta es solera. Entonces lo que sigue es cortarla al tamaño ideal del que salga un pick y ya más adelante lo que haremos será vertir la resina. Cuando se corta la tablita de donde vamos a sacar nuestro pick, lo que debemos hacer es hacer una especie de molde con cinta para poder verter o vertir la resina y que no se riegue por todos lados. Quedó todo feo. Y yo le pongo dos capitas de cinta porque pues es mejor evitar, ya me han pasado regueros horribles con resina. Listo, entonces ahora sigue la parte que es más chévere, que es escoger el color del que yo quiero mi pick, porque es para mí. Entonces aquí están los colores, explícame qué hay acá. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de pigmento, entonces están estos que son los perlados. También tenemos estos que son como escarchita. Para dar color lo que usamos es vitraceta, o sea la tinta que se usa para pintar los vidrios. Y ya, básicamente usamos esos para darles los diferentes efectos a nuestros picks. ¿Y estos qué tipos de pigmentos son? ¿Son como maquillaje? Sí, esos son maquillaje. Ok, vamos a escoger obviamente el mejor color de todos, rosado con escarcha. Los swatches. Los otomic make-up. Bueno, aproveché. Listo, ya después de abrir todos estos pigmentos, este es el que escogimos, porque obviamente es del mejor color del mundo, y combinado con la mejor sustancia del mundo, escarcha. Malú aprue. Ahora lo que sigue es, como Malú ya escogió el color que quería, que es el mejor color del mundo, que es este, esto lo que sigue es mezclar la resina. Nosotros utilizamos resina poliéster cristal, que es totalmente transparente y queda sin burbujas. Lo primero que debemos hacer es coger un vasito, un palito de paleta, que pues este está ligeramente usado, normalmente utilizamos nuevos, pero se nos acabaron. Apertemos la cantidad de resina que queramos. Yo siempre prefiero que de pronto sobre un poquito a que falte. Cogemos el pigmento que escogió Malú, y cogemos un poquitico así. En verdad no se necesita mucho, esto depende de la cantidad de saturación que queramos en el color. Como así. Entre más quiso, mejor. Y mezclamos, y ahora miren cómo queda de bonito. No sé si en la cámara se note, pero aquí quedó con una intensidad muy bajita, pero ya se alcanza a ver el perlado en la resina. Yo sé que Malú lo quiere más rosado, entonces vamos a echarle más rosado. Re incómodo. Vamos a echarle más. Me encanta. Malva Proust. La ventaja de usar maquillaje es que si ustedes quieren teñir sus resinas, se van a dar cuenta de que los pigmentos para resina son un poco caros, y no hay una variedad tan amplia, tan amplia, sin que tengan que pagar bastante. Entonces con estos maquillajes, pues hay muchísimos colores, muchísima variedad, muchísimos tipos de brillo y acabados, que pueden lograr en sus resinas. Entonces esta quedó súper perlada, y puede quedar aún más intenso, pero pues decidimos dejarlo así. ¡Tata! La escarcha. ¡Oh! La escarcha. Si le echamos demasiada escarcha, pues queda muy espesa la resina, y puede que eso nos dé problemas con las burbujas después. Entre más pigmentos y cosas se le echen, más difícil va a ser que la resina se catalice bien. Utilizamos pigmentos en polvo, porque entre más líquidos se le echen a la resina para pigmentarla, más se va a alterar el proceso de catalización. Entonces ya nos ha pasado que le echamos mucha vitraceta, por ejemplo, y no se seca nunca, o se calienta demasiado y se quiebra. Entonces por eso preferimos utilizar pigmento en polvo. A nuestra preparación de resina, ya cuando está lista con el pigmento y todo, hay que echarle mec, que es el catalizador que va a hacer que nuestra resina se endurezca. Si no le echamos esto, pues no va a endurecerse nunca. Ya Malú les ha mostrado el proceso en el pasado. Esta resina que nosotros utilizamos funciona al 3% de catalizador. Nosotros lo hacemos a ojo, porque como la cantidad es tan poca, medir el peso del 3% de esto en gotas debe ser imposible sin una gramera que pueda medir tan poco peso. Entonces nosotros lo que hacemos es que a una cantidad como esta le echamos unas 6 gotas. Y funciona. Ay, y se me olvidó explicar, se me olvidó explicar. Antes de echarle meca a esto, hay que alistar la tablita en una prensita o en algo donde no se vaya a voltear. Cuando le echemos la resina va a tener más peso y puede que se nos voltee y hagamos un reguero hermoso. Entonces es muy importante con el mec mezclar suavecito, pero mezclar muy bien, raspando todas las paredes para que toda la resina quede muy bien mezclada. Hasta arriba llenito. Mezclamos un poquito y listo. Ahora solo hay que dejar secar. Se demora secando unos 15 minutos y por ahí en media hora ya está frío y se puede trabajar. Normalmente cuando hacemos pics de los secretos nos sobran así cunchitos de resina. Entonces lo que hacemos es fabricar pics de nuestra línea premium con estos pocos que sobran. Entonces no se desperdicia nada de resina. Bueno, como ya es normal en el canal que las cosas no salen bien, pues adivinen qué. No funcionó, se despegó. ¿Por qué? ¿Por qué se despegó? Que la madera es muy dura. Porque la madera es muy dura y esta es resina poliéster y entonces esta a veces no se pega mucho a las superficies, que fue lo que pasó en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es repetirla con otro tipo de madera. ¿Ah? Ah, perdón. Primero vamos a intentar arreglarla con un poquito de super bonder y si no, en el peor de los casos, pues volverlo a hacer. Listo, vean. Sí lo pude arreglar porque yo lo arreglé. Mentiras, lo arreglo Alejandro con el poder del pegante del super bonder y ya. Entonces ahora lo que sigue es darle forma, pulirlo y ya, ¿no? Y ya. Vamos a ver cómo se hace eso. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, como pueden ver, esta es la tablita. La idea es que la resina también quede planita. Entonces hay que quitar estos sobrantes de resina con esta sierra. Y queda así. Pues obvio no está perfectamente plana pero ya es mucho material que no vamos a tener que quitar con la lijadora. Ahora sigue aplanar un poco las caras del material con esta lijadora. Es muy importante que utilicemos protecciones para respirar porque pues este polvo de esta resina es muy tóxico y muy dañino y además es una mamera. O sea, ¿quién le gusta trabajar respirando polvo? Por favor. Entonces la idea es que quede así. Como se pudieron dar cuenta la idea es que uno como que gire y lije desde varios ángulos para que no quede como chueco, como que quede en una esquina más inclinado que en otra. La idea es que quede lo más planito posible. Y pues acá no quedó perfecto, todavía le falta lija pero aquí ya se puede trabajar para hacer el pic. Entonces es mejor, digamos, remover el material que falta desde el pic que desde toda la tabla porque pues la tabla tiene más material, se hace más polvo, más ruido, más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que tenemos que hacer es demarcar la forma del pic para poder cortarlo y darle forma. Para esto tenemos unas plantillitas que son un pic cortado al hacer en acrílico. Entonces vamos a cortarlo. La idea es posicionar bien el pic para que haya una buena cantidad de resina y madera. Ya cuando tengamos la forma del pic en el material podemos ir otra vez a la sierra a cortar la forma. La idea de cortar en la sierra es que no cortemos directo sobre la línea sino que dejemos un poquito para poder perfeccionar la forma de nuevo en la lijadora. y queda así con todos los bordes bien puliditos con la forma como debe de ser pero le falta una punta. Para eso vamos a hacer el biselado. Para el biselado lo que debemos hacer es marcar la mitad del pic con un esfero o con un lápiz y después a mano de nuevo en la lijadora vamos a darle forma a la punta. Bueno, ya tenemos el pic listo para comenzar el proceso de lijado y después de eso pues pasar a pulir. Entonces lo primero que vamos a hacer es quitar los rayones más profundos con lija 200 y con la lijadora roto orbital. Listo, entonces acá ya le quitamos la mayoría de rayones profundos y entonces lo que vamos a hacer es echarle pega instantáneo en la parte de la madera y así la sellamos y el poro digamos que no es tan notorio no se ve tan grande y el color pues se ve mucho más bonito. Bueno, ya con la lijadora le quitamos todos los rayones profundos y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a lijar a mano con lijas 400, 600 y 1000. Lo lijamos a mano porque pues nos permite como tener más control sobre el pic y pues tener más atención al detalle y garantizar que todo quede perfecto para ya cuando pasemos a la parte de la pulida. La pulición. La pulición. Entonces ya le dimos una pasada con todas las lijas hasta la 1000 y ya retiramos pues todos los rayones. Ahora lo que vamos a hacer es que acá con el esmeril vamos a comenzar a pulirlo y a sacarle brillo. Nosotros utilizamos esto que es tiza francesa. Nos gusta mucho porque digamos si le queda algún rayoncito pequeño o algo esta tiza lo va a quitar sin tener que devolvernos tanto a la lijada nuevamente. En esta parte tenemos que tener mucho cuidado y estar moviendo harto el pic porque si no la resina se calienta mucho y se derrite y ahí sí toca volver a lijar todo y dejarlo otra vez perfecto para pulir. Listo. Aquí ya Natalia y Alejandro terminaron el pic. Ya está completamente pulido y ahorita les voy a poner tomas más de cerca para que vean qué tal quedó y qué tal pintó el pigmento que le pusimos. Ahora estamos aquí en la cortadora láser porque ahora sigue la parte más chévere que le vamos a grabar obviamente en láser algo para personalizar mi pic que ya van a ver qué fue lo que escogí. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Listo. Entonces lo primero que hay que hacer en el computador es hacer un archivo con el contorno del pic para eso grabarlo aquí en la cortadora láser uno más o menos como este pero ahí y cuando eso ya esté grabado se ubica el pic ahí y luego ya ponemos a grabar lo que sea que hayamos escogido. ¿Verdad? Listo. Aquí ya ubicamos el pic donde debería ir pero entonces lo que debemos hacer primero antes de ponerlo a funcionar es colocarle un pedacito de cinta para que esto no se mueva porque esta cosita bota aire y como el pic pesa tan poquito pues probablemente se mueva y el grabado queda donde no es. Entonces le ponemos cinta y ya se pone a grabar. Es irreordinario. Listo. Echarle la bendición. Y listo recenle por favor al dios del corte láser para que salga bien. Echarle la bendición. Esto va a salir bien. Listo. Esto va a salir bien no va a ser como todo en el canal. Ay no enfoca huevuta. Fue súper rápido pensé que se tardaba más. Quedó re bonito. Sí, quedó re bonito. Y ya ¡Tarán! Y tarán así quedó el pic que hicieron en Das Otomic para Malo a la obra. Y listo ese fue como el proceso que ellos tienen para fabricar el pic de esta línea que se llama Secretos. Ahora les vamos a mostrar qué otros pics hacen ellos y hacerle un huequito a este para ponérmelo como un collar y ya. Bueno, entonces acá les vamos a mostrar todas las líneas de pics que nosotros manejamos. Este que fue el que vieron en el video de hoy que hace parte de nuestra línea Secretos. Es el más especial y que tiene más detalles y llama más la atención de la gente. Este hace parte de nuestra línea Premium y está solo fabricado en resina al igual que todos nuestros pics es totalmente personalizable. Entonces pueden elegir el color, el grabado, si quieren que tenga este detallito acá en madera o no. También tenemos estos que son los pixies. Están fabricados en impresión 3D y tienen esta punta en un material que no me acuerdo cómo se llama. que es un polímero de ultra alta densidad lo que hace que el pic dure mucho más tiempo. Y por último tenemos estos que son nuestros pics de la línea estándar. Son los pics de nuestra línea de entrada y estos pics son mucho más ligeros, son prácticos y son económicos. Eh, no me lo tiré. Y listo, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que se antojen de los pics y todo lo que hacen en Dazotomic. Y bueno, pues visiten nuestro Instagram que está por acá. Por aquí. Ahí está todo nuestro trabajo. Pueden encontrar todos los modelos de pics que fabricamos para que se antojen. También los invitamos a visitar nuestra página web donde pueden encontrar nuestras preguntas frecuentes, los precios para Colombia y también todos los productos que ofrecemos. Y también hacen ventas a todos los países, así que si nos están viendo desde otro país que no es Colombia, pueden hacer sus cotizaciones, sus compras y hacen envíos internacionales y les tenemos una promoción por ver este lindo video y es que si compran un pic, el segundo de igual o menor valor les sale a mitad de precio. Solo tienen que decirnos que vienen de parte de malo a la obra y así les damos el descuento. Y ya, entonces pues espero que les haya gustado, que vayan, vean todo lo que ellos tienen, le den like a este video para que lo puedan ver más personas, no olviden suscribirse y compartirlo si les gustó. Chao. Chao. Chao.